¡Te quiero México! ¡Viva México, cabrones! ¡Vamos! ¡Es una locura! 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 Por ahí veo a mis compañeros, mis sacerdotivales, los amigos del Farainer. Quiero pedirles un minuto, quiero pedirles un favor, de que todos mis compañeros, que alguna vez tuvimos algún rosas y olvidero, como es por ahí, que venga para acá, por favor, que nos saquemos una foto masiva, con toda mi perraza de sesión digital. ¿Podrán hacerle el favor? Esa es primera y última vez que nos reunimos, yo creo que todos juntos, así es que por favor, por ahí dancen, que son los que se encuentran. Pónganse aquí, pónganse las bocinas, y vamos todos, con la perra de sesión digital. A ver, echanos luces, por favor, ¿sí? Sale gordito. Eso, esa es una foto masiva. Eso. A ver, primero, primero la persona que me ha aguantado como 40 años, mi compañero José Luis Ferro, fundador de San Digital. Y por los que ya no están. Gracias a todos por su presencia, a nombre de su servidor, Ana Ventura, fundador de San Digital. Gracias por asistir, gracias al amigo Milton por estar con nosotros, invitarnos, y crear este evento, y por supuesto, gracias a todos ustedes. Esperemos que no sea la última ocasión. Gracias a todos ustedes. Venga, vamos. Gracias. Digo así, gracias mujeres. Gracias chavos. Bien, vamos adelante con voz música. Vamos adelante con voz música, esto es, toca el turno, al que jueguen. Por muchos años, DJ de nosotros, DJ Panther Mix. Continuamos. Señores, esta noche, esta noche, como siempre, hemos estado rotando, de la música de Strong Digital. Ahí es. Esto, esto no es un homenaje a Strong, es un homenaje, a la gente, que le gustó la música de Strong. Señores, adelante. Esto es, Strong Digital. Fue, y seguirá siempre. Adelante. Vámonos. Vámonos. Pánderis. Vámonos. 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 Que sea el grande que se llegue del recuerdo de esto Pero Paco, ¿está bien? ¿Quién está? ¡Tillán! ¡Están digital! ¡Oh, you should have it! ¡They are already here! ¡The other schools are told of their return! ¡A los jóvenes vamos! ¡Nos vamos aprendiendo! ¡Lo vamos a hacer en la gente esta noche! ¡Viva México, cabrón! ¡A, E, I, O! ¡A, E, I, 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 I! ¡Hey! ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México, cabrón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.